busca lo que quiero ver, mira dale zoom, quítate, quítate, dame eso para ver ay aquí hay una vieja que estaba riendo y se ve que tiene cara de chismosa ahí está el número aló, sí señora que pena, yo no la conozco y usted tampoco me conoce a mí no venga a pensar que le voy a hablar de su marido, yo necesito que usted me ayude con el mío al frente de donde usted estaba riendo, hay un camión cierto que no, y esa p*** me colgó pues regalo para él y se va a demorar papi, llégame a la coste, papi que más, ya lo tengo todo listo yo también tengo todo listo, ahí está tu regalo de despido soltero a donde, allá adentro, allá adentro ay papi entonces, usted está seguro lo estoy a ver a mi hermano que me extraña, que tienes miedo, que entrame gracias, gracias entra entra ya no, 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 tu regalo Entrenos, va Aquí hay otro, aquí hay otro man que se va trotando Vamos a ver Aló Aló ¿En quién hablo? Hola guapo, sí Mira tú me puedes hacer un favor, yo sé que estás trotando Estás haciendo ejercicio pero necesito que me hagas un favor Ahí por donde vas Hay un camión pero no Deja ver a un muchacho Todo colorido No, 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 yo no tengo un tipo de pantadora pensando en que un carro, camión Que un man que infidelidad, no, no, no Debemos así, chao Uy, nadie me va a ayudar señor, ¿qué hago? ¿Qué hago señor Miguel Ángel? Ay, aquí hay, aquí hay un mototaxi, el número La mujer mía sí me jode, número desconocido Sí Aló Mira chicos yo no te conozco No, tampoco es para ninguna carrera Mira yo te voy a pedir un favor, me puedes colaborar Por donde tú vas pasando hay un camión Y ahí hay un muchacho Mira para ver qué está haciendo, uno que viste como camisas coloridas No, 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 no Sí, sí, yo veo un camión aquí pero no No, no, no Yo no estoy para estar viendo vaina de infelidad doña Ya, ya, ya hablamos Cachona Que soy cachona Uy, no Viejo Hola mi amorcito De ahora en adelante solo comeré pechuga Cacha, me las vas a pagar y no me vas a ganar, no señor Botón de pánico Ya sabes lo que tienes que hacer Estoy claro